Para este día tenemos un evangelio muy especial, escuchémoslo, de San Mateo capítulo 9, versículos 9 a 13. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado en el mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio hay el protagonismo de dos mesas. La primera mesa es la mesa que tiene dinero, es la mesa de Mateo, porque él es cobrador de impuestos, está allí cobrando impuestos. No era un hombre muy querido por el pueblo, por aquello de los impuestos, ¿verdad? La gente lo miraba un poquitico con sorna, era el que cobraba impuestos, era el recaudador. Y sin embargo Jesús pasa y con su mirada y su voz, sígueme. Mateo tiene un momento de rasgarse en generosidad y dejándolo todo, sigue a Jesús. Pero la segunda mesa también está en enseñanza, y es como Jesús está en la mesa allí, en la casa de Mateo. Y hay publicanos y hay pecadores, hay recaudadores también como Mateo, están compartiendo. Y es cuando Jesús dice aquella frase que es tan alentadora. Yo no he venido solo a los que están sanos, sino he venido también para los enfermos, para los pecadores. Y puede decir, por eso estoy aquí, y por eso te tengo aquí a Mateo, que fue llamado como apóstol, y que fue evangelista, y que fue martirizado en el año 74. Es decir, dio la vida por el seguimiento de Jesús. Jesús, hoy Jesús de nuevo te llama, te llama o en la mesa de tu trabajo, no lo sé, o te llama tal vez en la mesa de tu casa, posiblemente, pero te llama a ti para que lo sigas, para que seas un buen apóstol en el mundo de hoy. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte que como San Mateo, nosotros seamos generosos, prontos y buenos para seguir siempre tu llamado y tu palabra, porque lo acabas de decir. Para mí que soy tan pecador, tan débil, también tienes este llamado de amor. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.